Leonardo Abel Sinopoli Ascuaga es argentino, tiene 57 años y es uno de los cuatro reclusos que fugaron de la ex cárcel central la medianoche del domingo. Ese día también escapó el italiano Rocco Morábito y otros dos presos que esperaban para ser extraditados. En las últimas horas, Sinopoli fue recapturado por la policía en la terminal de Salto. Pretendía llegar vía terrestre a la frontera con Brasil para huir a ese país. Según informó el Ministerio del Interior, el delincuente ofreció pagar el transporte con un giro desde el exterior y la maniobra despertó las sospechas y la posterior denuncia a las autoridades policiales. Finalmente, efectivos de la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Salto lo identificaron y atraparon en la terminal cuando esperaba locomoción. El hombre, que vestía un deportivo gris, llevaba encima solamente un celular que le fue incautado. El argentino esperaba para ser extraditado a Brasil por los delitos de falsificación de documento y hurto en ese país. Ya contaba con un antecedente de fuga. En septiembre del año 2000, escapó de una cárcel de Brasil cuando también esperaba para ser extraditado, pero en ese caso a Argentina, por estafa, fraude y falsificación de documento público. Ahora será interrogado en la sede de Interpol en Montevideo. En tanto, Rocco Morávito y los otros dos que escaparon junto al capo de la mafia italiana por el edificio Lindero siguen fugitivos.